Los hospitales del Valle de Texas cada día reciben más personas infectadas por el COVID-19. La capacidad de los mismos se encuentra al límite y esto podría representar la pérdida de más vidas en la lucha contra esta devastadora enfermedad. Nuestro compañero Javier de la Rosa nos amplía la información. Adelante Javier. Así es, Daisy, hospitales del Valle del Río Grande se encuentran a su máxima capacidad, algo que ya se veía venir y que podría empeorar si la población no sigue las medidas preventivas. Veamos la siguiente información. En el Valle de Texas diariamente se registra la defunción de personas que pierden la batalla en la lucha contra el coronavirus. La ola de casos de personas infectadas por COVID-19 pone al límite a 10 de los 12 hospitales ubicados en los condados de Hidalgo, Cameron y Star. Una situación que, como dice el médico neumólogo Mario Gómez, ya se veía venir. La realidad en los hospitales es deprimente. La gente está enferma, el volumen de gente que estamos viendo es impensable. O sea, y cada día está aumentando, al punto que tienen que llegar enfermeros, profesionales de otros estados para poder ayudar. El médico indicó que este aumento excesivo en el número de casos pone en riesgo la vida de las personas infectadas, así como a médicos especialistas y enfermeras. Y la gente se está enfermando, incluyendo gente que trabaja en los hospitales. O sea, es una crisis que a nosotros está pegando de una manera tan devastante que vamos a ver por cuánto tiempo se puede continuar. Porque si no hay cambios afuera, lo único que va a pasar es que esto va a seguir poniéndose peor. Y al final la gente se va a tener realmente que quedar en casa enferma porque no van a poder ser atendidas en los hospitales. Personas de la comunidad dicen que la situación que se vive actualmente en nuestra región y en los centros de salud es muy difícil. Hay que entender que los médicos y las enfermeras también son humanos y también con la situación en la que lo estamos poniendo a ellos, pues va a ser muy difícil para ellos podernos ayudar a nosotros. Es una locura. Ahorita de lo que tengo entendido están a la capacidad al 100% y ni pueden tomar pacientes que salen positivos. Tan solo el jueves en el condado Hidalgo, 1,274 personas más dieron positivo al coronavirus. La cifra más alta reportada en un solo día desde el inicio de la pandemia, el 21 de marzo. También reportaron 20 muertes adicionales relacionadas con el COVID-19. El especialista recomienda a la población no bajar la guardia en la lucha contra el coronavirus para evitar que los casos sigan aumentando. Para Somos Noticias, Javier de la Rosa.